Hola, estás en Emilius VGS. La web art es una tendencia muy fuerte que está avanzando con rapidez. En esta etapa de cuarentena social mundial, la real aumentada está tomando mayor relevancia. El año pasado hablé sobre la web art de Google con la funcionalidad de Model Viewer o Scene Viewer. Este mes hubo una tendencia sobre colocar animales 3D en tu casa con esta tecnología, así que hoy tienes un video tutorial de cómo utilizar esta funcionalidad para implementarlo en tus proyectos de negocio. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El post sobre Scene Viewer lo publiqué en mayo del 2019. Allí mencioné sobre el futuro script que existirá para implementar adecuadamente esta tecnología. Inclusive, llegué a probar el demo del astronauta. Esta tecnología ya se encuentra disponible y puedes ver varias fuentes oficiales relacionadas a ArtCore, Web Browser, archivos GLB o GLTF y más. Pero la página más completa y simple para entrar a esta tecnología es modelviewer.t Aquí encontraremos el script necesario. En este código veremos el modelviewer.js y el modelviewer.legacy.js, además del archivo 3D en formato GLB. Recuerda que las URLs están online y no en tu carpeta local. Recuerda eso al implementar tu proyecto en tu propia web. En esta web también encontrarás documentación directa de los elementos del proyecto, como la ruta y el alt del archivo, nomenclatura de los documentos, cómo generar la rotación, escala y entre otros factores. Además, también se mencionará las propiedades del CSS. La verdad me quedé gratamente sorprendido por la documentación tan limpia y directa. Al final, veremos qué navegadores web mobile sirven para visualizar esta experiencia. Ahora iremos a la sección Animation. Aquí encontraremos una serie de elementos que podemos utilizar para animar y leer de manera específica cada movimiento. En fin, te invito a navegar por todo el sitio para que te informes correctamente. Necesitamos entrar al GitHub del proyecto porque encontraremos los archivos necesarios de trabajo. Le damos a descargar. En estas carpetas encontraremos los objetos 3D que te pueden servir para crear tus primeros ejemplos. Ahora vamos a la acción. Crearemos nuestro propio proyecto. Puedes comenzar desde cero, pero qué mejor que utilizar una plantilla. Este es el Model Viewer desde Glitch. Glitch es una comunidad de desarrollo mundial donde podemos codear web apps con total libertad y sobre todo llegar a publicar 5 aplicaciones. Esta página está pensada para enseñar y aprender pues todos los códigos están publicados y expuestos. Creo que por eso Google lo utilizó. Ahora haremos clic a Remix This. Estos son los archivos de trabajo. DemoStyle.css index.html Estos scripts son adicionales para trabajar correctamente con la mayoría de navegadores relacionados a Microsoft Edge, Firefox, Safari, propiedades de Full Screen y hasta un archivo adicional para que se visualice correctamente en los visores de MagicLib. Ahora, este código es el original del Model Viewer. Aquí veremos la ruta del archivo GLB y USDZ. Además, el alt del objeto. Aquí quiero precisar una información. En el mundo WebR existen dos rutas. La primera es trabajar con un formato GLB. Este está impulsado por varias empresas y es de uso masivo. La segunda es trabajar con el formato USDZ. que está impulsado por iOS y es un poco más restrictivo. Model Viewer trabaja con los dos archivos para que la visualización sea la más estándar y universal posible. En este espacio del código ya veremos la parte del script faltante, el modelviewer.js y el legacy.js. En estos momentos, reemplazaremos el archivo GLB. Para hacer eso, vamos a Assets y subiremos un nuevo archivo. Usaremos un objeto de la carpeta descargada hace minutos. El objeto seleccionado será RobotExpressive. Cuando se agregue a nuestros Assets, le haremos clic y copiaremos su ruta. Vamos a Index y reemplazaremos la ruta del archivo GLB. Teniendo ya el primer cambio, vamos a probarlo. Usaré el link del Live App. Estoy probando directamente desde mi smartphone Android. Aquí vemos cómo el robot se mueve correctamente y sin problemas. Ahora vamos a subir un archivo propio. Utilizaré un archivo creado con fotogrametría. Si estás interesado en aprender de esta tecnología, te recomiendo que veas los videos de DisplayLand que he realizado. Bueno, descargo mi proyecto que hice en DisplayLand en formato GLTF. Luego, lo trabajaré en Blender para pulir los detalles y exportarlo correctamente en GLB. Ya tengo mi archivo GLB, ideal para Model Viewer, pero ahora necesito convertir este archivo en formato USDZ. Existen ya varias soluciones para eso. En estos momentos utilizaré ViewR. Esta plataforma necesita primero importar el mismo archivo en formato FBX y por supuesto agregar de manera independiente la textura. Cuando tengamos todo listo, lo convertiremos. No te preocupes, que en otro video explicaré a detalle cómo trabajar adecuadamente con el archivo USBZ y GLB. Por último, regresamos a nuestro trabajo en Glitch y subiré nuestros archivos en Assets para luego reemplazar las rutas de esta manera. También haré un ajuste en el CSS, sobre todo en el color del fondo de la experiencia. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! ¿Qué te pareció este video? En las próximas semanas estaré generando más contenido sobre la realidad aumentada en web. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!